No se puede, de mi hijo es asquibat. Chirro amara, ¿eh? ¿Tú? Pero voy a saltar, se va. ¡Hola! ¡Cosmado en medio caramón para los noches! ¡En prate, noches! ¡Otra, fuchi, pente! ¡N-A-C-H-O-Z! ¡N-A-C-O-Z! No, 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 Spike. La escuela se entample exactamente algo absolutamente malo. ¡L-N-A-C-H! ¡ pixels! ¡Crescato! ¡Hu-huh-huhuh! ¡Hu-h-huh-huh! ¿Qué? ¿Nu avem tiempo? ¡Azatame la tribué! ¡Careciva!